A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu malpidio, cárcel En tu destino, entrégate Intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser Y vuelves a caer en el vacío Al fin te das cuenta en secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de martirio Ya no hay vuelta atrás, no puedes escapar El vuelvo a tus pies Y en la oscuridad me perdón En tu malpidio, cárcel En tu destino, entrégate Por eso estas cosas obvias son las más difíciles de ver Qué buenas y señales se te han perdido Qué buenas y señales se te han perdido Y en tu destino, entrégate Aprende con sus pies Y en tu destino, entrégate Si hay que vivir en miedo, es mejor morir en manos de Dios Si no es triste, va a vivir como un día Si no es triste, va a vivir como un día Si no es triste, va a vivir como un día